Hola a todos, bienvenidos a su canal Tenebrio la respuesta. El tema de hoy será la fase de pupa de nuestros tenebrios veremos cómo se transforma una larva adulta en una pupa, después de muchos intentos hemos logrado filmar el preciso momento donde esto sucede. De forma natural, al llegar este momento, las larvas adultas del tenebrio molitor se entierran ligeramente en el sustrato, hacen su metamorfosis y una vez completada la pupa emerge a la superficie haciendo movimientos ondulantes enérgicos. Para poder observarlos usamos una bandeja de plástico semitransparente para aislar unas cuantas larvas adultas y así esperar el momento de su metamorfosis en pupas. No se pierdan las asombrosas imágenes que conseguimos. Vamos a verlo. Podemos ver que, a diferencia de las larvas de tenebrio que están muy activas por debajo en el sustrato, estas larvas están casi inmóviles. Es porque ya están en una etapa tardía de la fase larvaria, donde están en un estado de pasividad y toman la forma de un ase. Es en estos momentos donde se podría decir finalizó el estadio larvario y la voracidad típica de las larvas de esta especie se aplacó porque ya su fisiología les dice que han reunido la cantidad necesaria de reservas de nutrientes para hacer su primera metamorfosis. Y entran en un lapso de aparente suspensión donde reducen sus movimientos y digo aparente porque comienzan los preparativos para su nueva fase donde se realizan grandes cambios fisiológicos y morfológicos. Este estadio de suspensión puede durar varias horas, hasta uno o dos días muchas veces, recordar siempre que, los tiempos son muy variables debido a las condiciones ambientales en cada lugar como temperatura y humedad. La fase de pupa en el tenebrio molitor puede durar entre una a dos semanas, dependiendo de las condiciones ambientales a las que estén expuestos. Si es un clima cálido, superior a los 20 grados centígrados, demorará menos para transformarse en adulto. Observemos como por presión la pupa romperá por la parte craneal o superior de la larva laquitina que hasta ese momento, le sirvió de protección. Es el mismo proceso que pasa cuando mudan de piel para poder crecer porque recordemos que, las larvas de tenebrio molitor, mudaran varias veces hasta alcanzar su tamaño final, entre 2 a 3 centímetros de longitud. Con la diferencia que, esta vez no volverá a ser una larva, sino una pupa que va camino a la transformación final, si observamos con detalle, vemos que, con movimientos similares a los movimientos peristálticos de los intestinos en mamíferos la pupa presiona así a la parte superior de la larva hasta romper la quitina por la zona craneal. Luego simplemente sigue moviéndose hasta que queda totalmente libre de la funda de quitina que la deja como posible alimento posteriormente cuando se convierta en adulto. La pupa, que emerge en un primer momento, es de color casi blanco brillante, de consistencia blanda y forma alargada al inicio. Durante los primeros días de esta fase, el valor nutricional de esta pupa es muy similar al de la larva. Por eso todavía se puede usar como alimento para otras especies y animales convalescientes que no cuentan con las habilidades para enfrentarse a la movilidad de una larva adulta, ya que en la fase de pupa estas permanecen casi inmóviles. Luego de unas horas, se irá endureciendo la quitina de la pupa y el color cambiará a un color crema o marfil tomando una forma curvada y llegará a tener una consistencia dura al tacto Conforme vaya madurando esta pupa, irá cada vez oscureciendo su color en el dorso. Sobre todo y en las puntas de las patas que a pesar de ser pequeñas y incipientes, son visibles. Permanecen inmóviles casi todo el tiempo pero si reaccionan a estímulos como el contacto y el movimiento, haciendo rápidos y enérgicos desplazamientos ondulantes con la cola. Ese es su único medio de defensa durante este periodo En la fase de pupa, se deben extremar los cuidados, ya que es en esta fase donde nuestro tenebrio será más vulnerable. Y para esto se deben seguir varias recomendaciones Lo primero es nunca dejar las pupas dentro de nuestra caja de engorde de las larvas. Esto tal vez es lo más importante ya que tendrá un impacto económico gigante en nuestra producción. Porque las larvas al ser tan voraces podrían comenzar a comer las pupas que no pueden defenderse. Esto traerá como consecuencia que nuestra población no crezca como nosotros deseamos y demoremos mucho más en lograr nuestros objetivos. Otra forma de aminorar este problema ya que en algunas crianzas la colecta se hace semanal es mantener la alimentación constante para que las larvas no tengan la necesidad de comer las pupas en busca de líquidos. Observen en la parte señalada como aparecen unas pupas pero las larvas las ignoran porque tienen a su disposición alimento, caso contrario devorarían a las pupas sin pensarlo. Entonces recordar siempre de separarlas es lo más importante. Al estar en la fase de pupa no necesita alimentarse ni necesita tener sustrato. Pero si necesita un lugar seco, cálido, libre de depredadores y oscuro. Al cabo de unos días se transformará en un tenebrio adulto juvenil pero eso ya lo veremos con más detalle en un próximo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy y les agradecería mucho darle me gusta y suscribirse para enterarse de las maravillas del mundo del tenebrio molito. Gracias por ver el vídeo.